Don Felipe presenció un debut cómodo, tal vez más de lo esperado, ante la subcampeona africana. Argelia no tuvo ninguna opción en un partido en el que España lució su fondo de banquillo, que hay mucho y bueno. Los teóricamente menos habituales, alguno incluso debutante, se bastaron con eso, algún destello de los pesos pesados de este equipo y con un inicio infalible de Víctor Tomás en los 7 metros, 6 de 6, pero sobre todo con la gran defensa del conjunto español. Hemos estado muy serios, sobre todo en defensa, que es la base de nuestro equipo. Y la verdad es que Quillo ha estado impresionante y el equipo ha estado increíble. Quillo es José Manuel Sierra, el portero que ha desesperado a los lanzadores argelinos. De hecho, el ONU Vensea ha terminado siendo el hombre del partido. Mis compañeros me han ayudado muchísimo, hemos hecho una gran defensa y eso siempre facilita al portero. Luego, en la segunda parte, los hispanos se lanzaron en ataque y si no llega a ser por el portero de Argelia, la diferencia habría sido de escándalo. Al final, 13 goles. Una paliza. El mejor inicio posible para que este Mundial de España sea otra vez nuestro. Enhorabuena, objetivo cumplidos. Empieza ganando el primer partido, que no es fácil. Ya habéis soltado nervios. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy contentos. Hemos hecho un grandísimo resultado. Hemos estado muy serios, sobre todo en defensa, que es la base de nuestro equipo. Y bueno, lo que tú dices, el primer partido, soltarnos un poquito, yo creo que ha venido muy bien. Bueno, 27-14, 13 goles de diferencia en un partido inaugural no es lo normal. No, no, pero bueno, es lo que te digo, hemos estado muy bien, sobre todo atrás. 14 goles a este nivel es muy difícil y la verdad es que Quillo ha estado impresionante y el equipo ha estado increíble. El público también sensacional, esta caja mágica prácticamente llena. Hay que animar a la gente a que venga a ver los partidos. Sí, sí, desde luego hay que animar a la gente a que vengan, que esperamos jugar, para que se lo pasen bien, para que disfruten. Y si vienen y nos ayudan, yo creo que será más sencillo todo. ¿Y qué bien van a venir estos dos días de descanso para preparar el partido ante Egipto? Porque tampoco va a ser fácil. No, van a venir muy bien. Ya estaremos con el vídeo a partir de mañana, porque Egipto es un muy buen equipo, viene de ganarle a Serbia, con facilidad además. Es decir, vamos a necesitar el público, como bien has dicho, y esperamos que la gente venga ahí en esta caja mágica. Muchas gracias, Víctor. A descansar, a recuperarse. Y si me permitís, es que ya está aquí el mejor jugador del partido. José Manuel Sierra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ya fue el mejor jugador el pasado fin de semana del torneo internacional ante Chile. Y hoy, de nuevo, lo importante que es la portería para el balonmano, lo importante que es la portería para ganar y para conseguir éxito. Sí, sí, todos lo sabemos que es súper importante, pero bueno, hoy mis compañeros me han ayudado muchísimo. Hemos hecho una gran defensa y eso siempre facilita al portero. ¿Os lo esperabais? ¿Esperabais un debut así de fácil? No, no, realmente no. La otra vez que jugamos el Preolímpico fue un poquito más duro, pero bueno, el equipo ha salido muy bien, muy concentrado y ha salido todo de cara. Y bueno, muy contento. Ahora hay que ir poquito a poco, pero después de este partido, mucho mejor. Poquito a poco. Yo soy de los poquito a poco. Ahora tenemos a Egipto, que es otro gran equipo y bueno, hay que ir poco a poco. Te tengo que pedir que por favor invites a la gente a venir a veros. Hoy prácticamente llena esta caja mágica. Sí, sí, estáis viendo un mundial aquí en Madrid, impresionante y bueno, os invitamos a venir aquí. Muchísimas gracias. Venga, vosotros. Estoy muy satisfecho del juego realizado por el equipo, sobre todo en la primera parte. Lo mejor de la primera parte, yo diría que el ataque y la defensa, pero sobre todo me ha gustado mucho como hemos estado en defensa. Es una defensa que ya hicimos en Alicante, que no salió bien contra Argelia. Y la verdad es que al jugar ellos sin zurdo en la primera parte, pues hemos tenido más opciones de que pudiera salir bien y ha salido. Y luego en la segunda parte, ellos también han mejorado sus prestaciones y nosotros no hemos sido tan intensos en defensa. Y así como en la primera parte estoy descontento, no hemos hecho dos ataques que hemos sabido a que jugábamos, solo dos. En la segunda parte ha habido alguno más por ganas de meter gol enseguida. Pero desde luego creo que ha sido tanto el resultado como el partido francamente bueno para España.